Hola fútbol fanáticos, estamos acá con la previa del partido entre Atlético Nacional de Medellín versus Estudiantes de la Plata que se va a dar en el estadio Nartasio Girardot por el grupo 7, Libertad tiene 4 puntos, Estudiantes de la Plata 3 tiene un solo partido, Estudiantes por supuesto, Atlético Nacional 1 punto y Barcelona de Ecuador sorprendentemente 0 puntos porque perdió con Libertad de Paraguay por un 1 a 0, así que sorprendió, la gente lo chifló así que Estudiantes de la Plata y Atlético Nacional, el que gana, Estudiantes si gana se pone primero y Atlético Nacional compartiría el liderato con Libertad si gana y si empata, el que compartiría el liderato sería Estudiantes de la Plata que le vino de ganar 3 a 0 de local al equipo de Barcelona que no es ningún palmare porque está bastante complicado el equipo de Barcelona no consigue resultados y está jugando medio complicado vamos a las alineaciones probables de los equipos, el Atlético Nacional de Medellín-Colombia va ahí con Franco Armani, Francisco Najera, Alexis Enríquez, Oscar Murillo, Gilberto García Daniel Bocanegra, Julián Mejía, Juan David Valencia, Jonathan Copete, Alex Vélez, Pablo Ceballos y Luis Carlos Ruiz el entrenador Juan Carlos Osorio y el Estudiantes de la Plata un equipo copero, de los más coperos de Argentina, últimamente sobre todo, no, toda la vida así que es difícil ganarle y hacer sentir la camiseta, es un equipo con mucha ascendencia en la Copa así que va a ir con Hilario Navarro, Matías Aguirre Garay, Jonathan Junque, Leandro de Sábato, Álvaro Pereira Carlos Sausky, Israel Damonte, Leonardo Gil, Juan Sánchez Miño que se lo trajeron del Torino, el ex Boca, un crack, el mejor jugador que tienen ese aquí el Cerruti, no, y Guido Carrillo Guido Carrillo es el mejor jugador, tienen razón, acá me marcan Guido Carrillo es un jugador extraordinario pero ese tridente, Juan Sánchez Miño, Ezequiel Cerruti y Guido Carrillo es robo, ¿no? con esos tres jugadores son extraordinarios los centradores, Mauricio Pellegrino el árbitro es Julio Buscañán, de Chile y los líneas van a ser Francisco Mondría y Marcelo Barraza, también del mismo país del país transandino el estadio, el Anastasio Girardot Atanasio Girardot, perdón hora 20.30 local para Argentina 22.30, dentro de esta zona así que bueno, partidazo se puede suscribir al canal, ahí arriba, y abajo podés entrar en la web y loggearte con Facebook, Twitter Gemás o mismo tu mail y podés subir información aportar información al fútbol fan lo que vos quieras y creas que puede ser interesante para otro fútbol fanático en cualquier lugar del mundo entras, te loggeas ahí nomás te aparece una plataforma donde podés subir la información y podés subir tu foto tu nombre y va a quedar con tu foto y tu nombre y si la nota está buena o el contenido está bueno y va al home también va a ir con tu nombre en el home de la web porque es una web horizontal donde todos subimos información vos, yo y el que quiera podés subir una información nos vemos en la próxima gracias chau